¡Sí! ¡Nuevo! ¡Oh, sí! ¡Nuevo y muy mejorado! ¡Del sin esto no es mejorado! Intentamos arreglar los problemas que tienes, ¿no? ¡Añadir más! ¿Qué? ¿Crees que Augustine va a quedarse sentada? Para poder luchar con la reina del hormigón, tengo que mejorar. ¡Eh! Y yo espero evitarlo. Mira, podría haber otro modo de cazar a Augustine. ¿Y de qué forma? ¡Venga, dime! Tengo algunos contactos en Seattle, ¿vale? Algunos en la policía. ¡No, no, no! ¡Este no es el punto en el que aparece Reggie y lo arregla todo! ¡Eso no es lo que... ¡Este no es tu problema! ¡Es el mío! Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Te oyes? ¡Perfecto! ¿Quieres ayudar a alguien? ¡Búscate una damisela! ¡Nadie! ¡Por favor! Pues vale, vamos los dos. ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No eres super poli! ¡Puedo pillarte cuando quiera! Vale, pero no te muevas de aquí. ¡Y por Dios, no toques nada! Voy a tocarlo. Todo. Y tú vas primero. Vale, definitivamente podría engancharme a esto. ¡Eh! ¡Lo estaba usando! Quizá solo tenga que rellenar el depósito de humo. ¡Listo! ¡Oh, sí! ¡Esto servirá! ¡Tío! Cuando lleguemos a la ciudad, tengo que pillar más de eso. ¡Vamos! Es hora de pillar otro subidón de esos. Oye, Delsin, te necesito aquí. Tío, no te vas a creer lo que era ese partido. He encontrado un autobús atascado lleno de cooperantes. Intento convencerlos para que abandonen el autobús, pero no quieren dejar los suministros médicos que llevan. ¡Diles que aguanten! Yo los sacaré de ahí. Delsin, sé lo que estás pensando y ni hablar. Acabo de cargarme una flota de quadcopteros. Podré con lo del autobús. Tardaré siglos. Tiene que haber una forma más rápida. ¡Soy imparable! Delsin, te dije que no lo... Lo siento, Reg. El clamor popular no me deja oírte. ¡Soy imparable! Delsin, no voy a... Uy, te he perdido. Le habré dado al botón de silenciar. Parece que el resto del camino está despejado. Es hora de llevar este trasto derechito a Seattle. Venga, Reg. Abre, vámonos. Tiene que ser una forma. ¿Hola? Delsin, tenemos un problema. Hay personas del autobús que te vieron haciendo tu espectáculo para despejar el camino. Pues... ¿Qué te tienen miedo? Te lo advertí. Y los bioterroristas, no es que sean... Muy populares. Entonces soy como Rosa Parks y quieren que me sienta en la parte de atrás del autobús. No, quieren que te sientes fuera del autobús. Mira, no quieren que estés aquí dentro, ¿vale? Han dicho que si subes, ellos se bajan. Pues que se vaya andando. Me da igual. ¿Crees que no puedo echar abajo esta puerta? No vas a hacer eso. Esta gente nunca ha visto a nadie como tú y están asustados. ¿Vale? Y no les culpo por ello. Se puede bloquear la puerta. ¡Vamos! ¡Señor! ¡Tenme un segundo! Mira, deja que les lleve al otro lado del puente y luego volveré a por ti, ¿vale? Serán cinco minutos. Venga, hombre, no puedo dejar que subas al autobús. Cinco minutos. Escucha, activa el seguimiento GPS en tu teléfono, por si nos separamos. Ah, ¿te refieres como ahora? ¡Atención! La demolición del puente 520 por orden del DUP dará comienzo en breves momentos. Todos los vehículos y personas deben abandonar la puerta. Parece algo importante. Delsin, tengo a los de ayuda en... El DUP despejando el puente. Volverá por ti, así que... Reddy, ¿estás ahí? ¿Qué está pasando? Hola. ¡Eh! ¡Eh! ¿Necesitáis ayuda? ¡Oh, mierda! ¿Un bioterrorista? ¡Eh! ¡Es uno de esos monstruos! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡No! ¡No! Vaya, la curación rápida esta me va a venir de perlas. ¡Eh! 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 Solo quiero atravesar el túnel. ¡Atención! La demonización del puente 520 por orden del DUP estará conmigo. Todos los vehículos y personas deben abandonar la puerta. ¡No, no, no, no! ¡Ahora es mío! ¡Vale, vale, me rindo! ¡Vale, no me hagas daño! Oye, no todos somos unos monstruos. Corre la voz. ¡No! ¡Atención! La demolición del puente 520 por orden del DUP estará conmigo inmediatamente. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Reggie! ¡Vamos, tío! ¡Contesta! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto era un coño! ¡Ya voy, Red! ¡Vamos, Tío Azul! ¡Cobra tu mano! ¡Habrá que intentarlo! ¡Cosmos, que vengan! ¡Vale, vale, tranquilo! ¿Reggie? Delsin, ¿es eso de que tu hermano y tú os habéis largado deseando? La verdad es que no es un buen momento, Betty. Está bien. Ten cuidado. Y viviente. Lo haré. Adiós, Betty. Mantén la calma. Aguanta, Delsin. Ya casi estamos. Aguanta, Delsin. Ya casi estamos. ¡Ya vale! ¡Puente Infernal! ¡Puente Infernal! ¡Puente Infernal! ¡Delsin! ¡Necesito ayuda! Eso es un brazo elevador, ¿verdad? ¡Delshin! Vale, vale, venga. Listo. Gracias por la ayuda. Échame esta foto. Vaya. Parece que le estás cogiendo el tranquillo a tus nuevos síntomas. Sí. Bueno, el único pero es... No, no se me ocurre nada. Esto es jodidamente genial. ¿En serio? ¿No le ves peros? ¿Y esos tíos armados hasta los dientes que ahora van a por ti? Te tienen ganas. ¿Y eso es malo? Sí. Mira, por lo que sabemos es posible que puedas burlar su seguridad porque no eres un bioterrorista... normal. ¿Normal? No, no, así con... normal te refieres a esas oberjitas que ponen en fila para experimentar con ellas, entonces no, Reggie, no soy normal. ¿Y has visto lo que hice en el puente? Ya te vi. Podemos con esos tipos. Mira, primero veamos si podemos colarte por los puntos de control, ¿vale? Nos moveremos más fácilmente por la ciudad. Vale, vale. Lo haremos a tu manera. Todo muy sutil. Oye, prométeme que a partir de ahora te lo tomarás con calma. Eh, mi segundo nombre es Calma. Nadie te ha llamado así nunca. Jamás. ¿De verdad te preocupa esto? Mira, puede que esos tipos del D.U.P. no tengan los mismos poderes... No. 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 Amén. 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 No me deja subir a su autobús ni conocer a sus amigos. Por favor, coloque su dedo en el escáner. Procesando. ¿Al mejor de tres? ¡Delsin, corre! ¡Al infierno! ¡Delsin, ponte a cubierto! ¡No me digas cómo luchar! ¡Reg, en las torres! ¡Los veo! ¡Recuerda que los civiles son inocentes! ¡Vecimos a otros! No conviene encerrar las cosas. ¡Delsin, nos hemos separado! ¿Estás bien? Estoy bien, en serio. Siendo discreto, como dijiste. Y no llames la atención. Te llamaré cuando tenga algo. No, esperad, vengo en son de paz. No, esperad. ¡Vuelvan a sus casas inmediatamente o abriremos fuego! ¡Pero qué coño! ¡Se supone que debéis protegerlos de mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Sí! Me acaba el humo 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 Me duele la humo Me acaba el humo Tejalá la humo Me acaba el humo Me acaba el humo ¡Suscríbete! 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 Mejor ir a por Augustine y acabar con esto lo sé! ¡Vale! ¡Entendido! Mirad Administration sólo está aborado de Augustine te enviaré lo que sé Gracias Rey eres el mejor hermano No, el mejor hermano te hubiera encerrado en un armario en Salmon Bay durante el resto de tu vida Bueno, no estoy seguro de que un armario pueda contener a un conductor, pero agradezco el que quieras encerrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!